Gracias, Francis, y gracias a los demás amigos y compañeros de este programa por permitirme la oportunidad de dirigirme a ustedes ya en un tema específico. Miren, tú sabes que si hubiese sido don Pablo Pichardo, que en vez de Chivo Loco hubiese dicho que se hacen el caprino desquiciado. En vez de Chivo Loco, caprino desquiciado. Ayer escuché, y me reí muchísimo, uno de los videos que están subiendo de la escuelota. Ay, no, una maravilla. Y decía Cuquín. Ah, del Chivo. Yo lo vi. Que le hicieron un monumento. Entonces el Estado, por ser muy famoso, le hizo un monumento al Chivo Nacional de la Nación. Bien, miren, en el día de hoy sale en el periódico, el listín diario, el decano de la prensa nacional, en el periódico impreso, dos páginas completas de ese tabloide. Tabloide, bueno, es un semiestándar en realidad. Ese semiestándar dominicano de ciento y pico de años. Un desayuno del listín con nada más y nada menos que don Milton Ray Guevara, mi querido amigo y profesor, presidente del Tribunal Constitucional a quien le guardo un gran respeto. Una estrella. Le guardo un gran respeto y le guardo un gran cariño. Como estos tiempos ha traído. Que él no se imagina siquiera. En estos tiempos que ha traído la intención y la voluntad de que instituciones vayan personas independientes, que no estén ligados a los partidos políticos, que yo me inscribo en lo contrario, porque solamente la persona que asume un cargo de una naturaleza que indica esa independencia, si es responsable y cumple con su deber, no tiene ningún otro problema. El hecho que haya sido, porque todos tenemos una inclinación ideológica por partidaria. Te comprendo. Milton Ray Guevara, desde que soy muchachito, lo reconocí como del PRD, junto a Peña Gómez, a Salvador Blanco, a todos. Pero, ¿quién puede llamar así una decisión del Tribunal Constitucional y que Milton esté replegado a algún interés partidario? No, no, absolutamente. Para mí es el modelo. Milton Ray, Milton Ray, un abogado constitucionalista dominicano. Saludo a los samanenses. De Samaná, Milton Ray, abrevado en las mejores mentes en la inteligencia europea en la Sorbona de París. Así es. Ligado a la Iglesia Católica hace muchos años y ligado a una de las instituciones educativas de mucho peso que tiene la República Dominicana, junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me refiero a la Pucamayma. Milton Ray Guevara, ese señor que está ahí, de cuya amistad me enorgullezco, estuvo en el listín diario, en el desayuno del listín diario, y él, como presidente del Tribunal Constitucional, planteó algo que a mí me llamó poderosamente la atención y me llevó a traer este mensaje aquí a ustedes. En la tablet, en la tablet del programa, yo envié un mensaje que Carolina archivó, búsquemelo por favor, donde él menciona que en una conferencia virtual que se hizo en Ginebra, de todos los presidentes y miembros del Tribunal Constitucional, me imagino que del mundo, porque tenía la facilidad, ¿verdad?, esa actividad de conectar con mucha gente, se estableció que a raíz de la pandemia se habían creado, habían surgido nuevos derechos, decía Milton, y realmente me parece sumamente interesante. Por ejemplo, si lo tienen a mano, si no, yo lo voy a ir leyendo en lo que, no está, bueno, Milton visualizó, Milton visualizó esos derechos, en la crisis por la pandemia han surgido nuevos derechos, dice él, entre ellos, derecho a la salud global, ok, derecho a la salud global, y dice también, a la conectividad digital para la educación, oiga, oiga cómo se está de alguna manera relacionando el derecho, el derecho constitucional con la realidad que estamos viviendo, y como herramienta laboral también, y aclara algo, aunque hay labores, hay actividades, dice Milton, en esa entrevista del Listing Diario, que no es posible hacerlo virtualmente, porque cómo puede trabajar un mecánico virtualmente, tú necesitas la presencia física, un peluquero, por ejemplo, cómo puede trabajar virtualmente, usted puede pelar... Para un peluquero, para eso lo pienso yo, me recorté. Exacto. Tú puedes recortarte, tú puedes arreglarte el pelo en Photoshop, pero cuando salga a la calle... Parece un loco. Exacto. Entonces, en definitiva, hay labores que realmente no se puede, pero sí, en otras sí se puede. Entonces, como herramienta laboral y para la educación, la conectividad, a despedirse de los seres queridos antes de morir. Oigan, señores, ¿por dónde anda el derecho? Como un derecho fundamental, como un derecho constitucional, despedirte de tus seres queridos antes de morir. ¿Por qué? Porque durante la pandemia ha estado ocurriendo que los familiares no han podido ver a sus seres queridos que mueren, ni siquiera lo han podido enterrar, o lo han tenido que hacer a la carrera corriendo, y los amigos hemos tenido que llamar por teléfono para sumarnos al dolor de los amigos cuando se les muere un pariente. Esos derechos, habla Milton Rey, y también un derecho a la renta básica. Todos esos derechos que dice Milton Rey, que los tribunales constitucionalistas del mundo entero están considerando, surgen precisamente a raíz de esta situación de pandemia por la que está atravesando el mundo, y que es cónsona con todo el orbe. O sea, no hay ningún país del mundo. Creo que ya no hay ningún país del mundo. Antes había como dos o tres países que no había llegado el COVID, pero ya... No, no, ya está... Lo que a mí me llama poderosamente la atención, que en el Caribe, la incidencia en Haití es mínima, prácticamente comparado con nosotros, y teniendo ello en una situación de salubridad terrible. Sí, sí. De insalubridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? No sé si es la fisonomía humana de las características físico-biológicas. Hay algunos especialistas que dicen que el kit del asunto está en tu... ¿ADN, en tu sangre? Sí, sí. ¿Cómo te digo? En la fortaleza que tú tengas como la defensa, un sistema de defensa orgánico. O sea, y es muy probable que ellos, yo te digo, los viejos de antes decían, eso muchacho, ponlo a rodar, que coman tierra, que coman... Porque eso le va a dar defensa para que una gripe no lo mate después. Decían así los viejos de nosotros. Sí. En este caso, los magistrados constitucionales que representan a los países que están en el cónclave, no están equivocados en proyectar una especie de derecho de quinta generación en el sentido. Hoy día, apenas el día 10, beatificaron a Carlos Acutis, un joven misionero. Ah, lo vi. Y que a la vez, a través de las redes sociales, la utilizó, fue para proyectar la evangelización. Desde su punto de vista, apenas alcanzó los 15 años. Sí. Y prácticamente predijo o se conformó con predecir que moriría con la firmeza de que iría al padre. Ya. Es decir, que ya lo han beatificado, el Papa, con un evento en Asís, en Italia, y que este joven representa como el patrono de las redes sociales. Ok, señores, vamos a recibir una llamada. Vamos adelante. Ahí tuve yo en Asís, en Italia. Ah, sí, porque es la tumba de Francisco. Sí, así es. San Francisco de Asís. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿O está en el aire? Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Le habla Leoncio Álvarez de aquí de Laguna. Leoncio, ¿cómo está? Estoy enfermo. Caramba. Pero le llamo porque aquí hay un problema con el hospital. Ajá. Aquí hay que levantarse a las 4 de la mañana. O a, me dice mi esposa que a las 3. Ajá. Para correr una cita. Yo que tengo 82 años, no puedo cogerla. No. No puedo cogerla. Entonces, a ver si se buscan. Yo creo que la solución. ¿Alguna solución a esto? La solución básicamente es que se le dé prioridad a una persona de edad. Que tiene un problema de enfermedad y que tiene una edad que no le permite llegar a esa hora a coger un turno. O sea, ¿en qué lugar fue que dijo en el hospital de aquí de San Francisco? Sí, en el hospital de San Francisco tiene que levantarse su señora a ir a tomar una cita o un turno, que es lo que él quiere decir, en el hospital para poderse ir a chequear. Hay que hablar con Francisco. Entonces, le voy a mandar un mensajito porque creo que en cada hospital se atiende y se le da prioridad a embarazadas. Niños y embarazadas, envejecientes y personas que presenten físicamente alguna situación física que le limite motora o que lo limite. El resto está yendo también por salud, pero no tiene esas condiciones. Entonces, ese resto yo creo que ya comprende que se le debe dar prioridad a los envejecientes. Vamos a hacerle un llamado a Francisco, el director del hospital. Bueno, para continuar con mi tema, porque ya que está haciendo señas, no, 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 agrégale dos o tres más. Sí, por favor. Es lo siguiente. Lo que plantea Milton Ray Guevara en esa entrevista y que ustedes acaban de leer, de escuchar, perdón, parte de lo que él dijo, es que lo que demuestra es que el derecho es un ente vivo. El derecho es algo que las sociedades requieren. Las sociedades piden con el desarrollo social. Las sociedades van pidiendo nuevas fórmulas para poder mantener un sistema de equilibrio en la sociedad y de convivencia pacífica. Por eso, no hubiésemos estado pensando ni que en un derecho de poder ver y poder despedirte de tus seres queridos antes de morir. Si no hubiese ocurrido la pandemia del COVID-19, de eso no se estuviera hablando y eso fuera algo medio disparatoso, si se quiere. Porque usted dice, pero ¿y por qué? Pues no hay razón para no verlo. No, lo que pasa es que ahora la situación se nos ha presentado de forma tal que eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer por regulaciones que hay desde el punto de vista sanitario, pues entonces se está planteando que sea un derecho y que se le permita a la gente poder despedirse de sus seres queridos. Que para los que no se le ha muerto a nadie, no es nada. Pero para el que se le ha muerto a alguien, sabe perfectamente lo que significa que una persona se muera y usted no haya podido verla por lo menos un segundo antes de morir o haber podido enterrarlo o enterrarla satisfactoriamente. Es duro. Y en las veces que se puede ir, muy pocas personas. Vamos a una llamada. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue. Bueno, pues lo que quería significar era básicamente eso. Interesante ese tema. Interesantísimo el derecho y sobre todo la constitución es un ente vivo. La constitución tiene que estar pendiente. Gustavo Sagreberg que escribió una vez un artículo donde decía que todos somos intérpretes de la constitución. Toda la sociedad tiene que ser intérprete de la constitución porque de alguna manera lo fundamental de la constitución está sustentada sobre la base de la dignidad humana al tomar en cuenta estos derechos es dándole acopio a esa sustentación filosófico-ideológica que plantea la constitución nuestra desde el preámbulo, la dignidad de la persona. Exacto, eso está prevalecido por la dignidad de la persona. Muchas gracias, muy importante y creo que debemos de seguirlo socializando para que la gente entienda la vida activa que tiene el derecho. Claro que sí. Y sobre todo pensado que evoluciona conforme evoluciona la humanidad. Así es. Bien.